¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estos? Ataca no son débiles ¿El cordete? El cordete es débil a la daga ¿Qué más tienes tú? Golpe real, ¿no? Daño de rayo intenso, ¿no? Me gustaría tirar esto, ¿eh? No puedo hacer esto No sé qué hacer, ¿eh? Es que tengo que matar a los pequeñitos primero Vale, son débiles al hacha Tiembla de ira Eso es que va a ser un ataque especial, ¿eh? Hay que tumbarle Vale Hostia, no le voy a tumbar A menos que sea débil al hielo Vale, es débil al hielo ¡Dios! Casi me hace el ataque especial No sé qué es el ataque especial Pero prefiero que no me lo haga ¿Y estos que son de... Ah, pero con oscuridad a estos Mira, débil es oscuridad Fantástico ¿Y cuáles eran las otras armas? Vale, eh... Va, que te cure el boticario Espera Posiblemente sean débiles a la espada, ¿no? Vale Revienta a este cabrón Pueblo, no aguantan tanto ¿A qué otra habilidad serán débiles? Vale, le potencio Vale, uno menos No, caramba, no Primero auxilio En ella Vale, qué poco la cura, ¿no? Vale, uno aquí Otro por aquí Ruptura ¿Esa qué será? ¿Débil? Seguro que es débil a la lanza El gordete Porque a la espada no era, ¿no? No, a espada no es Ah, me va a faltar uno Para romper a este tío, ¿eh? ¿Y si hago esto? Barrido ¿No es débil la lanza tampoco? ¿A que es débil? Está envenenado ¿A que es débil entonces? ¿A espada no? ¿A hacha tampoco? ¿Qué otra arma falta ahí? Ay, no ha muerto Ese está petado, ¿eh? ¡Qué poco quitas! ¡Dos de vida! Te voy a stunear, crack No es a la espada ¿Y a que es débil? Si tampoco es a la lanza Toma rota Vale, primero auxilio Reduce la fuerza Reduce la defensa Toma Como la eso, ¿no? Hazla fuerte a ella ¡Lolo, que pega! Ah, por el buffo, claro Elaborar No voy a hacer elaborar Siete Vale Hombre opresora ¿Qué habilidad es esa? Nunca me la había hecho, ¿eh? Vale, creo que puedo Era aceituna, ¿no? Vale, roto Vale, roto Ah, habilidades Toma Toma Oscuridad, a ver Oscuridad no Lo que aguanta Lo que aguanta este cabronazo ¿Al fuego será débil? No O sea que será Al rayo, ¿no? Vale, muerto Uff Chaval Me ha costado, ¿eh? 55 de experiencia Toma Level up to el mundo Bueno, en serio no ha subido Venga, tonto, espabila Primrose 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 Distinta a las demás Me fascinaste desde el principio ¿Qué te ha salido? Clávale la daca en el... Entre los putos ojos A lo Kill Bill Y se hizo justicia Esto es el que acaba bailando Qué poético Justicia Poética Ya no te hará falta La aldea Diemeterna Siempre quise ver la nieve Mi deuda queda saldada Qué mejor manera de saldar la deuda Que matar Al que te... Al que te está extorsionando, ¿no? O al que le debes Yusuf Hostia, qué mal está esto Somos libres, amiga mía Qué bonito Y así Primrose parte de las cambiantes arenas del desierto O sea, la nieve que se remolina en su búsqueda de venganza Contra los tres arqueos cuervos Sin embargo, nadie sabe a dónde la llevará este baile Lo que me pregunto Si esto lo hago solo con ella ¿Cómo coño mato yo a esos tres tíos? Claro, imagino que si estoy jugando solo con ella No será tan... Tan duro, ¿no? El punto de partida Venganza Capítulo 1 El viaje de Primrose Moneda antigua Mira, el cerio que se ha tocado A ver, curación Veo unos cerios Entonces, de aquí puedo ir hacia abajo Hay más orientales de Nocturnia No son débiles Vale, no son débiles al arco Débila daga Débila espada Débila hacha Me gusta esto de encontrar las debilidades Tío, es como un minijuego para mí Eh, ya he pegado con hacha ese, ¿no? Débila y hielo Ay, tú que le he pegado doble Y me ahorraba este daño Hace muy poco daño, ¿eh? La Primrose Muy poquito A ti ya te ataquí No sé si era débil al rayo, ¿no? Lo he reventado ¡Olé! Vámonos Esto es nivel 11 esta zona, ¿eh? Aquí tenemos una cueva al norte Que seguramente sea una cueva de nivel 20 Como todas Piedra alma de trueno Cuatro enemigos Hola Vale Roto, bebé ¿Se me ha desconectado el mando? Vale No hay débiles al arco ninguno Ah, no robé al boss, tío Podría haber robado al boss Igual tendría algo, tocho Mierda, tú, qué liada Vale, rotura Ruptura Débil adaga también Débil adaga también No es débil adaga Mierda, me la he venenado Débil a hielo Oh, Primrose ¿Qué paliza le están dando a la pobre? ¿Fuego? Lo dudo, ¿no? En el desierto que sea débil a fuego Es un sinsentido Vamos Objetos Cuídate un poco, ¿no? Que quiero averiguar a que es débil el que queda No tengo para atacar No es débil la espada Tampoco es débil la hacha Dios, cuánta experiencia 35 Qué pasada Caverna Silvan Tenía de peligro 20 Que habrán estas cavernas, tío Me imagino que habrá algún tipo de boss Y algún loot tocho, ¿no? Ceituna Espérate, curación Lo que tengo que darle Inventario Eh, otro cofre Uy, pero es que ahora todos los combates van a ser de 4 Claro, cuánto Cuántas más tropas Cuántas más tropas tengo, más enemigos, ¿no? Mira, débil la oscuridad Pero a qué arma es débil ese tío Ah, qué arma es débil A la danza, quizá Loco, muérete Porque he probado todas las armas que tengo ya Contra el caracol este Bueno, caracol Escarabajo pelotero El veneno quita mucho en este juego, ¿eh? No es débil la arco Es débil la lanza Tiene que ser débil la lanza Fuga curativa Ah, para la derecha voy aquí, ¿no? A Doquinia A este personaje Luego queda Teresa Eh, esto es el capítulo ¿Qué capítulo es este? El capítulo 2, ¿no? De Hanit Vale Joder, me faltan cuántos personajes, tío Me falta Ophilia Cyrus Teresa Y este tío Arenas septentrionales de Termalia Nivel de peligro 31 Venga, un placer Nos vemos Cuídense Cuidado mucho Joder Estos son grandes ciudades, ¿no? No he ido a ninguna Barranco sur de Doquinia Vale Veo un cofre por ahí ¿Cómo se llega? Por aquí abajo, ¿no? ¿No? Y ahora va al despertar Vale, ratitas Vale, no sé si esa es débil al arco Porque no le di Y esto A la espada no es débil ¿A la daga? A la daga, sí ¿Y al hacha? Al hacha no Rota Rota Hacha no es débil A la espada A la espada A la espada Vaya guantazo Como mola el Inde, ¿eh? Está rotísima Ahí como se llega, tío ¡Primurroso! ¡Primurroso! Vale Eh... Hielo a este La daga La daga evidentemente no será débil Este tío La roca no sería débil A la daga Ni de coña ¿Por qué falla todo, tío? Kite ¿Quién es este? Vale, muerto Vigilancia Ruptura Ruptura ¿Pero este quién es? Que le quito tan poco Quiero buscar qué es esta cosa Un momento Que igual es un enemigo secreto, ¿eh? Eh... Octopath Traveller Kite Segundo, ¿eh? ¿Cómo subir de nivel rápido? ¿Los kites son débiles a espadas? Vale Eh... Tienen cuatro de vida A ver Matar a enemigos tipo kite Es muy difícil que nos topemos con uno No obstante, si nos encontramos con uno de estos gatos bípedos Con un saco de dinero a sus espaldas Deberíamos matarlos en cuanto podamos ¿Motivo? Nos darán una gran cantidad de puntos de experiencia ¡Mil! Con los que podríamos subir varios niveles Si nuestro personaje tiene nivel relativamente bajo Los kites son débiles a espadas Dagas, haches y bastones Ah, bastón Hostia, ¿me va a dar mil? ¿De verdad? ¿Me va a dar mil la experiencia? ¿Qué acaba de pasar? Lo sabía Sabía que era un enemigo raro, tío A ver ¿Cómo puedo verlo? Era otros No, diario No, diario no era ¿No hay una forma de poder ver los enemigos? Vaya calentada, ¿no? Adokinia nocturnia Aguas calmas Vaya calentada de bicho He subido creo que dos, tres niveles con cada uno Algo así ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Me ha encantado Vale, tú No creo que sea débil a la daga, ¿no? El pájaro sí Al arco también son débiles ¿Hacha? También Armadura Armadura A fuego no creo que sea débil Mira débil a la oscuridad A tomar por culo todo el mundo Mil de experiencia, chaval ¡Ojo! Mil dineros Muchas gracias Vale débil a la daga A rayo Dudo tanto que este sea débil Vale ¿Hielo? No Que me falta por probar Me falta por probar sombra En ellos Vale, no es débil a fuego tampoco Me falta sombra, ¿no? Vale Vale Y los perros que serán débiles Los perros, las ratas A ver, tengo este camino Y tengo el otro ¡Otro kite! ¡Otro kite! Vale, uno Vigilancia Vale, uno de vida Muerto Mil de experiencia No es débil a nada, coño Vale, el arco ¿Fuego? Ah, fuego no es débil ¿A truena? No ¿Fuego ya probé? Sí Ah, espada tampoco ¿Oscuridad? Oscuridad, sí ¡Ehey! Cálmate, pelotudo Otro Dios, chaval Me han salido dos seguidos Barranco norte Barranco norteado Doquimia Es que no sé si ir por aquí O volver Espérate, es que había otro camino Que creo que llevaba un pueblo Mira Vamos a ver Qué locura, ¿no? ¿He probado fuego con estos? Vale Es una versión débil Es al hielo, ¿no? No Oscuridad Trueno ¿Qué otro elemento queda, coño? Tierra Viento ¿Qué otro elemento queda, chicos? Luz ¿Dónde llevaba esto, tío? Es que esto me lleva a una ciudad Uy, paso de pelear con esto ¿He ido por aquí? Vale Hierba del no sé qué Ah, mira Es que después de haber peleado Contra dos kites Pelear contra estos mindundis Como que sale a poco, ¿no? Otro kites Pero, loco Aquí te hincha experiencia Uf Parece que Joder Es difícil darles, ¿no? Vale, vale Vale, roto Qué maravilla Vale Oscuridad No es débil a oscuridad Tampoco a fuego Tampoco a hielo Y me queda rayo, ¿no? Otro Otros mil de experiencia Let's go Pero, ¿qué es esto, tío? A Doquini A tierras altas Aquí está El Olberic Este Buenas tardes En el mercado se paga mucho Por la lana de las ovejas Que se crían en estas tierras Barridas por el viento Pese a todo A este hombre le basta con cobrar Una modesta cantidad Y pasarse los días en paz Y tranquilidad Ojeto oculto ¿Qué tienes? Flor curiosa Chaleco de hierro Espérate Espada hierro Espadón Lanza bélica Cuchillo arcano A Primrose No le iría mal Vale, este es el pavo, ¿no? De la quest Este es el nuevo miembro del grupo Una mujer de cuno humilde Que vino a Doquini A fracasarse con su amado Aunque este murió en combate Poco después del nacimiento De su hijo Philip Ella sigue llevándole a su corazón Y le recuerdo Se la amontonaron Cuando veo el último regalo A preciado que le hice ¿Y qué tienes? Espejo reluciente Me lo quedo Una banda de forajidos ¿Qué tienes? Uaculativa No Preguntar Un anciano Un anciano al que toda Doquini Acude en busca de consejo Tras perder a su esposa en la guerra Renunció a las armas para siempre No dudan a acoger a aquellos Que poseen cicatrices similares A la suya Pero nunca les pregunta Por los fantasmas Que no logran dejar atrás No se puede apartarte A hostias Porque quiero entrar Quiero entrar en tu casa Muy violento esto, ¿no? O sea, quiero entrar en tu casa Te reviento ¿No parece súper violento esto? Apártate, ¿sabes? Quiero entrar en tu puta casa Hasta luego Objeto oculto Lanza de guerra No tengo a nadie que equipe lanzas Por ahora Supongo que el personaje de aquí Las usará Mi trabajo es la que darme Y proteger a la anciana Y a la madre de Phillip Uva, flor de olivo Desafía con facilidad Antes de aceptar el cargo de capitán Este mercenario Sufrí una grave herida En la rodilla Que le obligó a abandonar Su antigua profesión En la rodilla, ¿no? Referencia a Skyrim Vagó días y noches enteros Hasta que el anciano Ofreció este gesto de amabilidad Ajuro de volverle el favor Desafía con facilidad Los habitantes de esta aldea Se mostrarán más receptivos A tus desafíos ¿Pero qué es un desafío? La habilidad del personaje de aquí ¿No? Pendiente de certero Bueno, bueno Una joven de cuno humilde Que dejó a sus padres Y vino a Doquini A ayudar a una amiga Con su taberna Desde que era muy joven Su padre nunca se había experimentado Le entrenó el uso del arco Gracias a su consumada habilidad Son muy pocos los que usan Tratarla con poco respeto Hay un objeto disponible En alguna parte Aquí ¡Arco arcano! Es una mierda, ¿no? Vale ¿Qué queda por aquí? Pasar la noche Hay unas cosas ahí arriba En las colinas Polo purificante Flor de oliva Flor curiosa Un joven errante Que busca constantemente Crientes raros Para su profesión de boticario En estos momentos Recuerda las montañas Próximas a Doquini Para conseguir plantas Que solo crecen En lugares elevados Precisamente El lugar de donde encuentra Esas plantas Es un secreto Que nunca va a compartir Ya que no permitirá Que otros aprovechen De su trabajo Objeto oculto, ¿eh? Muy oculto no estaba Esos forajidos ¿Qué clase de villanos Cogen como rega Un niño indefenso? Aguanta, Philip Voy a por ti Se llama Olverick Y es un guerrero Aquí en Adokini Una lejana aldea En las tierras altas Vive y trabaja Con mercenarios Bajo el seudónimo de Berk El otro era gran caballero Perdió su rey Y su reino Incluso la razón Para ablandir su espada Hasta que un funesto vie Unos forajidos Toma la aldea A la que llama Hogar Secuestrando a su protegido El pequeño Philip Olverick Espada en mano Arbuena rumbo Atrás de los forajidos Necesitará aliados Dignos para recorrer El camino que ha elegido Llevarte a Olverick Eh, voy a quitar la Primrose Me parece una castaña La verdad Hace ocho años ¿Es un hombre o una bestia? No, es increíble El cuerno Burgo Olverick Eisenberg Los guardias negros Estos son los que son lasmiechias No, es un hombre o una bestia Me parece muy guapo Serolverick Tendría que llegase más tarde No, es un hombre Como un hombre Me duele un cuello El hombre Me duele un cuello El hombre ¿Se acuerda a ir al aladar? Sí Ah, El guerrero Ha llegado a laية De la parte Cuando tiene No, 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 no. Vale, que soy un puto pro, ¿no? Era la trampa, ¿no? Y han matado todo mi ejército Qué guapa, está la voz en japonés, ¿eh? Mola un cristo ¿Ese quién es? Rey Alfred Has sido tú Que es colega, les ha traicionado Es como la historia de... De clareador, ¿no? De clareador El mata reyes Este es el nivel 100 boss, ¿no? Este es el nivel 100 boss, ¿no? Que guapa la historia, ¿eh? Esta sí que me ha gustado Este es el nivel 100 boss, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Felipe? ¡Oh, ¡eh! ¡Bien he visto bien! ¡Bien he visto bien! ¿Qué es eso? Vale, voy para allá. No te preocupes, eh. No te preocupes. Vale, voy para allá. Se han visto forajidos en las colinas. Destriparon a un mercader para robarle la bolsa. Fue algo espeluznante. Suco. Tipos peligrosos. Lo encontraréis en la plaza. Vale, pues voy a guardar a partir. Lo dejaré por aquí, chicos. Tengo un dolor de cuello. A ver, voy a dejarlo aquí. Eh, que es lo de desafiar. A ver. No puedo, ¿no? No tengo la habilidad todavía. A ver, habilidades. No sé qué habilidades tendrás este tío. Igual es lo de desafiar, eh. Bueno, chicos, lo dejo por aquí porque tengo un dolor de cuello. Tengo unas ganas de irme a acostar. O sea, de echarme un ratito a descansar. Que siento mucho que el episodio sea tan corto. De verdad. Pero espero que os haya gustado. Lo de Kite me ha roto. Guapísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. ¡Gracias!